Noticiarios Pulso Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública Información que gira en torno al mundo A nuestro mundo Les saludamos 20 horas 8 de la noche en punto en nuestros estudios A nombre de la Subdirección de Información, bienvenidos Tenemos el tercer informativo Pulso Edición Nocturna Desde 12 de junio del 2024 Y a nombre de todos, mi nombre es José Luis Guzmán Vamos al detalle, bueno lo que llamamos nosotros las cabezas de la información El nerviosismo de los mercados cambiarios y bursátiles será pasajero Y no va a impedir la urgente reforma al Poder Judicial Así lo advierte el presidente López Obrador Y reitera que la economía del país está fuerte Por su parte, la virtual presidenta electa Claudia Shein Bompardo Esto aclara que no habrá distanciamiento de López Obrador Con López Obrador formamos parte del mismo proyecto, señala En tanto, los banqueros del país se dicen tranquilos Ante la fortaleza de los índices económicos nacionales A más de 18 años de la explosión en la mina Pasta de Conchos De Grupo México Que dejó 65 mineros muertos Rescatan los primeros restos humanos Sigue pendiente hacer justicia y sancionar a los responsables de negligencia En lo internacional, varias personas resultaron heridas Durante la represión contra manifestantes que se dieron cita frente al Senado argentino En momentos en que los legisladores debaten Una polémica y crucial reforma para el gobierno de Javier Milei Que incluye incentivos a las grandes inversiones Privatizaciones, una reforma laboral y facultades al mandatario Y la Comisión Independiente Internacional de Investigación Para los Territorios Palestinos acusó a Israel Así como a Hamas y a otros grupos armados palestinos De haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad Desde la irrupción de combatientes de Hamas A territorio israelí aquel 7 de octubre pasado Mientras tanto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos Afirmó que monitorea de cerca La llegada de una flota rusa a Cuba Aunque también calificó el hecho Como una visita naval rutinaria Que no supone amenaza Pues vamos al detalle de la información En la mañanera de este miércoles El presidente López Obrador reiteró Que la reforma judicial va Pese al nerviosismo de los mercados El cual previó Será breve gracias a la fortaleza económica del país Ante la corrupción del Poder Judicial Urge que jueces, magistrados y ministros Sean electos por voto popular Expresó el jefe del Ejecutivo A pesar de las presiones de los mercados financieros No habrá marcha atrás en la reforma al Poder Judicial Aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador Porque es necesario rescatar este poder De la podedumbre en la que se encuentra Están equivocados Lo digo de manera respetuosa Quienes están pensando Que vamos a dar marcha atrás Al propósito De reformar el Poder Judicial Que está podrido Que está dominado por la corrupción Solo Porque hay nerviosismo financiero No Porque sabemos Que si limpiamos el Poder Judicial En el supuesto De que tengamos desajustes En La paridad Al mediano A largo plazo Eso nos va a ayudar El jefe del Ejecutivo Añadió que en la elección popular De jueces y magistrados No está sujeta a negociación Se deben someter Al escrutinio público El mandatario dijo Que la depreciación De la moneda nacional No es significativa Si se compara Con las devaluaciones Que ocurrían Sexenio Tras sexenio Desde los años 70 Para Pulso de Radio Educación Carlos Calzada Por su parte La próxima presidenta del país Claudia Sheinbampardo Aclaró Que no habrá distanciamiento Alguno Con López Obrador Ni en el tema De la reforma judicial Ni en ninguno otro Que sea Trascendente Para el país La virtual Presidenta Electa de México Claudia Sheinbampardo Aseguró Que no habrá Un distanciamiento Con el presidente Andrés Manuel López Obrador Ya que Dijo Forman parte Del mismo proyecto Esta idea Que se está Planteando Por Algunos De que Va a haber Un distanciamiento Entre el presidente López Obrador Y La nueva Presidenta Ahora sí Que ¿De dónde? Si somos Parte del mismo Proyecto Y por eso Votó el pueblo De México Claudia Sheinbamp Se refirió A dos propuestas Para reformar La constitución La primera De ellas Es para Dar apoyo A un millón De mujeres De 60 años De edad Y la otra Es otorgar La beca Universal Para niños Que cursan La educación Básica En el país Sobre la reforma Al poder judicial Dijo que Planteó La elaboración De una encuesta Y no De una Consulta Ciudadana Con el propósito De que la población Opine Cuál Ha sido Su experiencia Con los jueces Ministros Y magistrados Pero no estamos Planteando Una consulta Para pulso De radioeducación Reinaldo Cerecero En tanto Los banqueros Expresaron Su satisfacción Por la discusión Previa Que se dará En torno A la reforma Al poder judicial Y señalaron Que los tranquiliza Mucho La solidez De la economía Nacional Llama Llama A la asociación De bancos De méxico A no Asustarse Ante la volatilidad Que se vive En los mercados Financieros Y la depreciación De la moneda Nacional Motivada Por el resultado En la elección Presidencial Y la posible Aprobación De reformas Constitucionales Propuestas Por la coalición Gobernante Incluida Una Al poder judicial Se trata De un fenómeno Transitorio Que no llegó Para quedarse Y pronto Llegará La estabilidad Gracias a la fortaleza De los fundamentales Económicos Que permanecen En un buen ritmo Y se tiene La intención Por parte De la virtual Presidenta Del país Claudia Sheinbaum De avanzar En consenso A favor De México Advirtió Julio Carranza Presidente De la ABM No porque Veamos hoy Un tipo De cambio Más alto Pudiéramos Pensar Que esto Llegó Para quedarse Que los mercados Están reaccionando De esta manera Por los anuncios Y demás Que se han dado De las posibles Reformas Que vengan Pero a nosotros Nos tranquiliza mucho El que Y pues que van a iniciar Una serie De consultas A parlamento abierto La doctora Sheinbaum Ha sido muy clara En ese sentido De que se tiene Que hacer Una discusión Es que tenemos Indicadores Fuertes En la En la economía Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira Por su parte La gobernadora Del Banco de México Victoria Rodríguez Ceja Anunció Que cuenta Con los recursos Si los usará En caso De ser necesario Si se agrava La volatilidad Cambiar Y agregó Que volatilidad No es sinónimo De fragilidad Lo anterior Ante la preocupación De los mercados Por la posibilidad De que el gobierno Electo Apruebe reformas Al poder judicial Que podrían Ahuyentar Inversiones En el país El Banco de México Está listo Para intervenir En caso De ser necesario En el fortalecimiento De la moneda Nacional Reveló La gobernadora Del Instituto Central Victoria Rodríguez En el marco De la presentación Del reporte De estabilidad Financiera Junio 2024 La responsable Del Banxico Recordó Que estos episodios De coyuntura Financiera Y que ahora Se asocian Mayoritariamente A factores Idiosincráticos Son normales Y México Está preparado Para enfrentarlos Gracias a la solidez De sus fundamentales Macroeconómicos Por lo que Rodríguez Ceja No dudó En asegurar Que se mantiene La estimación De crecimiento Para el cierre De este año En 2.4% El tipo de cambio Se ha depreciado Se encuentra En niveles similares A los de marzo Del año pasado Las tasas De interés De valores Gubernamentales También han observado Incrementos importantes Y el mercado De renta variable Ha mostrado Minusvalías Y aquí Me gustaría Comentar Que es normal Que los mercados Financieros Presenten ajustes Al incorporar Escenarios Que no se habían Anticipado Como está ocurriendo En el episodio reciente Sin embargo También es de esperarse Que los factores De fortaleza Y resiliencia De la economía mexicana Que ya he mencionado Acompañen este ajuste Para Pulso De Radioeducación Verónica Martínez Chavira Mientras tanto El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Informó Que los partidos De oposición Hasta el día de hoy Han presentado Más de 230 Impugnaciones Contra los resultados De las elecciones Presidenciales De el 2 de junio En este sentido La magistrada Yanino Talora Explicó Que los partidos Están en su derecho De impugnar Los resultados Pese A que el triunfo De la morenista Claudia Shein Bumpardo Fue con un amplio Margen El Tribunal Electoral El Tribunal Electoral Del Poder Judicial De la Federación Continúa recibiendo Juicios de inconformidad E impugnaciones En contra de los resultados De los comicios Del pasado 2 de junio Este 12 de junio El Tribunal Informó Que se recibieron De modo directo 43 recursos De inconformidad Presentados Por Movimiento Ciudadano En contra De los cómputos Distritales Del INE En diversas Entidades Asimismo La autoridad electoral Añadió Que hay actualmente 188 juicios De inconformidad De parte Del PRD Partido Que se encuentra Al borde De la extinción Por la baja Votación Obtenida El 2 de junio Por parte Del PAN Se han presentado Dos impugnaciones En contra De los cómputos Distritales En Tamaulipas Y Michoacán Para pulso De radio Educación Carlos Calzada La jefa De gobierno Electa Claudia Brugada Este día Sostuvo un Encuentro Con el actual Mandatario Capitalino Martí Batres Guadarrama Para iniciar El proceso De transición Coincidieron En que los Principales Temas A tratar Son Seguridad Agua Movilidad Innovación Tecnológica Y Bienestar Social Clara Brugada Nombró Alejandro Encinas Como Coordinador De la Transición Mientras Que Batres Guadarrama Designó A Ricardo Ruiz Secretario De gobierno Para entregar La administración A la nueva Gobernante La jefa De gobierno Electa Clara Brugada Se reunió Con Martí Batres Como Parte Del Proceso De Transición Después De reunirse En privado Hablaron De la Continuidad En la Siguiente Administración Su Enlace Será Alejandro Encinas Cuyos Trabajos Iniciarán En los Siguientes Días Y Por parte Del gobierno Capitalino El responsable Será El secretario De gobierno Ricardo Ruiz La Ex Alcalde De Iztapalapa Dijo Que la Prioridad Son La Seguridad Movilidad Agua Vivienda Y Atención A los Grupos Indígenas Y La Dispersión De Recursos Públicos En Programas Sociales Es El inicio De un Proceso De Transición De Esta Ciudad De México El Día De Hoy Empieza A Cumplirse El Mandato Ciudadano De Que Esta Ciudad Pues Continúe Con Un Gobierno De La Transformación Así Que Por Un Lado Tenemos Una Excelente Relación El Jefe De Gobierno Y Todo El Equipo De La Ciudad Con Su Servidora Y El Próximo Equipo Que Estaremos Al Frente De Esta Ciudad Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estellez Y Bueno Después De 18 Años De La Tragedia En La Mina Pasta De Conchos Donde Perdieron La Vida Recordemos 65 Mineros Hoy El Gobierno Federal Informó A Las Familias De Las Víctimas Sobre El Hallazgo De Sus Restos Recordemos 19 De Febrero Del 2006 La Mina Ubicada En El Municipio De Sabina Coahuila Y De Acuerdo Con La Versión Oficial Una Terrible Explosión Causada Por Acumulación De Gas Metano Causó La Muerte De Los Trabajadores La Mina Pasta De Conchos En Ese Momento Era Operada Por La Empresa Grupo México De El Empresario Germán Larrea Los Familiares De Las Víctimas Acusaron Que Los Mineros Trabajaban En Condiciones Inseguras Y Eso Lo Sabía Tanto La Empresa Como El Sindicato Y El Propio Gobierno En Ese Año Vicente Fox Era El Presidente El Secretario Del Trabajo Francisco Javier Salazar Y El Líder Sindical El Hoy Senador Napoleón Gómez Urrutia La Secretaría De Gobernación Informó A Los Familiares Y Viudas De Las Víctimas De La Tragedia En La Mina Pasta De Conchos En El Estado De Coahuila Que Lograron Encontrar Restos Humanos Dentro Del Lugar Casi Después De Más De Dieciocho Años Lograron El Hallazgo En Una De Las Galerías De La Mina A 146 Metros De Profundidad Uno De Los Puntos En Los Que Se Cree Que Había Trece Mineros Trabajando El Día Del Accidente También La Segob Indicó Que Además De Los Restos Humanos Encontraron Objetos De Trabajo De Los Mineros Lo Cuál Le Será De Ayuda Para Identificar Los Cuerpos Y Saber Si Hay Algo Relacionado Con Lo Ocurrido El Día De La Tragedia Por El Momento Se Desconocen Las Condiciones De Las Galerías Ubicadas En Distintos Puntos De La Mina Pero Se Dice Que La Fiscalía Del Estado De Coahuila Está Iniciando Los Protocolos Para Identificar Los Restos Humanos Y Los Peritajes Para Dar Con Las Causas Del Accidente El 19 De Febrero Del 2006 A Las 2 20 De La Madrugada Se Presentó Un Derrumbe En La Mina Pasta De Conchos En Coahuila En Donde 65 Mineros Perdieron La Vida Para Pulso De Radio Educación Reinaldo Cerecero En Otras Informaciones Los Conflictos Armados La Pandemia De COVID Diecinueve Y La Crisis Económica Han Obligado A Más Niños En El Mundo A Trabajar Al Menos 160 Millones De Infantes Son Obligados A Laborar Advierte Naciones Unidas Al Celebrar Hoy El Día Contra El Trabajo Infantil Y El 12 De Junio Se Celebra El Día Contra El Trabajo Infantil Unos 160 Millones De Niños O Uno De Cada Diez En Todo El Mundo Son Obligados A Trabajar Tras Dos Décadas De Avances Los Conflictos Las Crises Y La Pandemia De COVID-19 Han Obligado En Los Últimos A Millones De Niños Más A Recurrir Al Trabajo Infantil África Ocupa El Primer Lugar Entre Las Regiones Tanto Por 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 Centaje De Niños Que Trabajan Un 20% Como En Número Absoluto 72 Millones Asia Y El Pacífico Ocupa En Trabajan Y Le Siguen Asia Central Y Los Estados Árabes Y La Comisión De Derechos De La Ciudad De México Su Titular Nachel Ramírez Hernández Recomiende Erradicar El Trabajo Infantil Y General El Ejercicio De Todos Los Derechos Para Los Niños La Titular De La Comisión Local Señaló Que En México Miles De Niños Y Jóvenes Laboran En Diversos Sectores Incluir La Mirada Amplia Para La Protección Reforzada De La Niñez Y Por Lo Tanto De La Habilitación Para El Ejercicio Sostenido Y Progresivo De Todos Los Derechos De Niñas Y Niños Educación Salud Familia Juego Esparcimiento Etc Es decir No Podemos Limitarnos A Enfocarnos A Garantizar Que Los Niños No Trabajen Sino Que Genera Tenemos Que Generar Condiciones Para El Ejercicio De Todos Sus Derechos Para Pulso De Radio Educación Sosimo Díaz Y Los Niños Que Transitan Por El País Rumbo A Estados Unidos Tienen Derecho A La Salud Alimentación Identidad Educación Y A Que No Sean Separados De Sus Familias Considera Ana Saenz Valenzuela Asesora Del Instituto Federal De La Defensoría Pública Luego De Que El Año Pasado Más De 100 Mil Niños Niñas Y Adolescentes Arribaron A México Saenz Valenzuela Manifestó Que Se Requiere Mayor Presupuesto Y Reiteró Que No Pueden Ser Separados De Sus Padres O Tutores Que Los Acompañan Que Ya Tenemos Que Dejar De Hablar De Emergencias Migratorias Y Esto Es Una Situación Excepción No Esta Es Una Situación Que Llegó Para Quedarse Mientras Las Condiciones Que Hacen Migrar A Las Personas O Hacen Huir A Las Personas Digámoslo Así Porque Muchas Veces No Es Una Decisión Digamos Libre Es Una Decisión Cuando No Queda De Otra Muchas Veces Para Preservar La Vida La Salud La Integridad Y Entonces Tenemos Que Estar Como Estado Mexicano Preparadas Preparados Para Esas Contingencias O Para Poder Dar Esta Humanitaria A Cualquier Persona Que La Requiera En México Ahora Porque Se Trata De Personas Migrantes Porque Finalmente Son Personas Que Están En México Para Pulso De Radio Educación Carlos Godín Estelles Radio Educación Y Mujeres En Frecuencia Anuncian La Coproducción Del Programa Redes Con Límites Seguros Donde Se Pretende Fortalecer La Educación De La Sexualidad En Infantes Y Adolescentes Y Orientar Acerca Del Consumo De La Pornografía Digital Con El Objetivo De Fomentar Una Educación Integral De La Sexualidad En Las Infancias Y Los Adolescentes Así Como Prevenir Las Problemáticas Inherentes Al Consumo De La Pornografía Digital Surge La serie Radiofónica Redes Con Límites Seguros Una Coproducción De Radioeducación Y Mujeres En Frecuencia AC De Acuerdo Con La Directora General De Mujeres En Frecuencia AC María De Lourdes Barbosa Cárdenas La serie Hace Un Llamado A La Acción Es tan naturalizado El Que Haya Pornografía En Las Casas Que Pues Muy Difícilmente Cuestionamos Cosas Pero Si Está Teniendo Un Impacto Y Eso Es Lo Preguntas Las Preguntas Que Haría Una Mamá Que Hago Si Veo Que Mi Niño O Mi Niña Está Viendo El Teléfono Y Le Aparece Una Una Imagen Pornográfica Esas Preguntas Que Haríamos Mamás Y Papás Son Las Que Nosotras Retomamos Para Cada Uno De Los Capítulos Por su parte Jesús Alejo Santiago Director General De Esta Emisora Señaló Que A Enfrentar Esa Realidad Con Información Que De Verdad Valga La Pena Y Que Nos Haga Tomar Buenas Decisiones O Por Lo Menos Decisiones Informadas Para Pulso De Radio Educación Pani Gutiérrez Pasamos A la Información Internacional En Medio Del Debate En El Senado De Argentina De La Ley De Bases Y Puntos De Partida Para Libertad Propuesta Por El Presidente Javier Milay Manifestantes Protestaron En Los Alrededores Del Recinto En Contra Del Documento La Policía Informó Que Unas 18 Personas Fueron Detenidas Entre Ellas Dos Mujeres Además Detalló Que Tres De Sus Integrantes Resultaron Heridos También Denunció Que Uno De Los Detenidos Tenía En Su Poder Una Granada Entre Los Manifestantes Se Encontraban Cinco Diputados Que Fueron Hospitalizados Tras Ser Reprimidos Con Gases Lacrimógenos Detalles Con La Agencia AFP En Medio De Huelgas De Varios Sindicatos Y Una Multitudinaria Protesta Contra Un Paquete De Reformas Clave Para El Presidente De Argentina Javier Milay El Senado Argentino Inició Este Miércoles El Debate Del Proyecto Cientos De Personas Se Agruparon Para Alzar Su Voz En Contra De La Llamada Ley Bases Que Recibió En Abril La Luz Verde De Los Diputados Y Debe Ser Ahora Aprobada Por El Senado Lamentablemente El Presidente Está Haciendo Las Cosas Mal Entonces Quiero Que Todo La Juventud Se De Cuenta También De Que Las Cosas Van Mal Y Que Hoy Salga Lo Que Tiene Que Salir Como Corresponde No Tiene Que Votarse Eso La Ley El Debate Que Incluye Una Reforma Fiscal Paralela Que Busca Reinstalar Un Impuesto A Las Ganancias Para Agravar Los Salarios Y Las Jubilaciones Se Realiza En Un Contexto De Una Economía En Recesión Con Desplome De La Actividad Industrial Y El Consumo Miles De Despidos Y Una Inflación En Desaceleración Pero Aún En Torno Al 300 Interanual El Peso Del Pretende Gobernar Por No Tener Mayoría Legislativa Habló Para Radio Francia Internacional Valeria Brusco De La Red De Politólogas No Sin Mujeres Han Cambiado Mucho Los Parámetros Antes Uno Hubiera Pensado Venimos De Seis Meses De Fracasos De Un Gobierno Que No Puede Empujar Ninguna Iniciativa Y Entonces Una Ley Que Pasa Es Una Victoria Pero Son Como El Presidente Dijo Y Aun Si La Ley No Pasa El Presidente La Convierte En Una Victoria Porque Dice Esto Señala Que La Política Es Mala Y Que Nosotros Tenemos Que Hacer Las Cosas Sin Política Así Que Hay Capacidad De Transformar Cualquier Sentido De Lo Que Ocurre Interpretándolo Convenientemente Así Que Y Si Al Contrario Si La Ley Pasa Va A Ser Por Supuestos Saludada Seguramente Entonces Eso Exige Una Vuelta Más En Diputados Para Tratar Esas Modificaciones Y La Comisión De Investigación Sobre El Territorio Palestino Ocupado Concluyó En Un Informe Que Las Autoridades Israelíes Son Responsables De Crímenes De Guerra Y Lesa Humanidad Por Actos Cometidos Durante Ataques Y Operaciones Militares En Gaza Desde El 7 De Octubre Pasado El Informe Responsabiliza A Israel De Haber Cometido Crímenes Contra La Humanidad De Exterminio Asesinato Persecución De Género Contra Hombres Niños Palestinos Traslados Forzosos Actos De Tortura Y Tratos Inhumanos Y Crueles Este Informe Que También Responsabiliza De Cometer Crímenes A Jamás Y Otros Grupos Palestinos Será Presentado Al Consejo De Derechos Humanos De La ONU La Próxima Semana Los Informes De La Comisión De Investigación Sobre El Territorio Palestino Ocupado Que Fue Nombrada Por El Consejo De Derechos Humanos Son Las Primeras Investigaciones A Fondo De Los Acontecimientos Desde El 7 De Octubre La Comisión Concluye Que Israel Ha Cometido Los Crímenes De Lesa Humanidad De Exterminio O Persecución Por Motivos De Género Asesinato Traslados Forzosos Y Torturas En Gaza Además Las Autoridades Israelíes Son Responsables De Crímenes De Guerra Entre Ellos La Inanición Como Método De Guerra El Asesinato O Dirigir Intencionalmente Ataques Contra Civiles Además De Violencia Sexual El Informe Dice Que El Inmenso Número De Víctimas Civiles Y La Destrucción Generalizada Son El Resultado Inevitable De Una Estrategia Emprendida Con Por su parte El Secretario De Estado Estadounidense Antony Blinken Señaló Que Se Analizan Las Peticiones De Jamás Para Aceptar La Tregua En Gaza El Secretario De Estado Antony Blinken Dijo En Beirut Que Los Mediadores Seguirían Intentando Cerrar Un Esquivo Acuerdo De Alto Al Fuego En La Franja de Gaza Después De Que El Grupo Jamás Propusiera Cambios A Un Plan Respaldado Para Estados Unidos Algunos De Los Cuales Según Dijo El Funcionario Eran Viables Y Otros No Este Proceso Cambiante Dejó Descubierto La Frustración Por La Dificultad De Alcanzar Un Acuerdo Que Pudiera Poner Fin A Ocho Meses De Guerra Que Ha Adiesmado El Territorio Y Ha Cobrado La Vida De Decenas De Miles De Palestinos Dejando A Los Rehenes Israelíes Aún Languideciendo En Cautiverio Momentos Previos De Optimismo Se Han Visto Repetidamente Frustrados Por Las Diferencias Entre Ambas Partes El Proyecto De Alto Al Fuego Cuenta Con Apoyo Mundial Pero No Ha Sido Plenamente Adoptado Por Israel O Por El Grupo Extremista Jamás Blinken No Explicó Qué Cambio Buscaba Jamás Pero Dijo Que Los Mediadores De Catar Egipto Y Estados Unidos Seguirán Intentando Cerrar Esta Brecha Para Pulso De Radio Educación Desde Washington Les Informó Samuel Galvez Y En Víspera Del Encuentro De Aliados De Ucrania Realizarse El Jueves Donde Se Analizará Cómo Frenar La Ofensiva Rusa En Kiev El Ejército Ruso Lanzó Un Ataque En El Centro De Ucrania Euronews Informa Al Menos Nueve Personas Murieron Y 29 Resultaron Heridas Después De Un Ataque Con Misiles Rusos Contra La Ciudad De Krivir En El Centro De Ucrania En La Región De Dnipropetrov Según Fuentes Oficiales Ucranianas El Alcalde De La Ciudad Fue El Primero En Informar De La Explosión Registrada Durante El Ataque Antes De Que El Gobernador Regional Confirmara Que Un Misil Había Alcanzado Una Zona Residencial El Presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky Ofreció Sus Condolencias A Las Familias De Los Fallecidos Y Dijo Que El Ataque Demuestra Que Ucrania Y Sus Socios Necesitan Fortalecer Las Defensas Aéreas Del País Bueno También En El Marco De Una Flota De Buques Provenientes De Rusia Que Llegaron Aguas De Cuba Entre Los Que Se En Un Submarino De Propulsión Nuclear Kazan El Destacamento Realiza Una Estancia De Cinco Días En La Isla Estados Unidos Confirmó Que Supervisa La Flota Desde Su Ingreso En Aguas Del Atlántico Y Hasta El Mar Caribe Información Que Gira En Torno Al Mundo A Nuestro Mundo Nuestro Mundo Pues Está Usted Informado 12 De Junio Del 2024 Pulso Edición Nocturna De Radio Educación Llega Su Fin Coordinación Nacional Raúl García José Luis Parra En La Coordinación Internacional Y Realización Redacción Gabriela Pérez Ángeles Hernández Y Carlos Parilla Edición De Notas Luis Ernesto López Raúl Núñez Controles Técnicos Redes Sociales Tania Nicanor Roberto Hernández Y Fernanda López Les saluda José Luis Guzmán Gracias Buena Noche Agradece El enlace A este Servicio Informativo A Radio Universidad de Aguascalientes Radio Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas Radio Universidad de Durango Radio Nicolaita En Morelia Michoacán En Guerrero Radio Ometepec Y Radio Plata En Taxco En Oaxaca Radio Maíz En San Juan Tabá Radio Aire Zapoteco En Santa María Llaviche Radio Paducchi En Capulal Pam de Méndez Y La Voz de la Mixteca En Tlaxiaco Señal Cúculcán En Mérida Yucatán Señal Cultura Sonora En Hermosillo Y Radio Zacatecas